¿Recuerdan ustedes el acuerdo firmado en La Habana? Pues el punto 1 de ese acuerdo habla sobre una reforma rural integral. Dentro de ese punto está la elaboración de unos programas o planes de desarrollo con enfoque territorial, que no es otra que un documento, que un pacto en el cual se plasmen allí las iniciativas, se plasmen aquellas necesidades prioritarias de aquellas zonas rurales golpeadas por el conflicto armado. Es el caso del municipio de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita en el departamento de Arauca. Y que ahora nosotros estamos en la vigilancia y en la exigencia y por eso nos constituimos en veeduría departamental de los PDE, legalizada entre la Procuraduría. Ya legalizamos las cuatro veedurías municipales en estos cuatro municipios priorizados. Es un ejercicio único en el país de los 170 municipios priorizados, las 16 regiones. Arauca es la única zona que ha tenido la iniciativa de crear estas veedurías. Que como decían los funcionarios nacionales, es un ejemplo nacional y ahí es que replicarlas en esos territorios. Pues en este caso particular del departamento de Arauca, se firmó el pacto o se firmó ya este documento de iniciativas en agosto del año 2018. Después de unas asambleas surtidas con las comunidades que fueron quienes manifestaron cuáles eran sus necesidades, con el acompañamiento de autoridades locales, regionales y del orden nacional. En este caso ha sido delegado ese trabajo en la Agencia de Renovación del Territorio conocido con la sigla ART. Pero muchos se preguntan, listo participamos y plasmamos estas necesidades. Hay muchas dudas. ¿Qué ha pasado? Hablamos con María del Pilar Barbosa, quien es la subdirectora de participación de la ART. A nivel nacional estamos organizando unos encuentros de diálogo con las comunidades en cada uno de los municipios donde se desplegó el proceso participativo. Inicialmente estamos pensando en unos encuentros regionales donde podamos compartirle a las comunidades y a quienes participaron cuál es el estado de avance de implementación de los PEDER. Si bien estamos en un momento de muchas definiciones, acabamos justo de tener sancionada la ley del plan de desarrollo. Vamos a tener más insumos para proveer de información a las comunidades. La ART, digamos, está presente, no ha parado en su trabajo técnico interno de revisión de las iniciativas y esperamos contar con participación en estos espacios para poder difundir toda la información de primera mano. Es súper importante, delegados de Grupo Motor y demás actores que estuvieron ahí, estar pendientes a las convocatorias y a los espacios. Pero bla, bla, bla. ¿Y cuándo vamos a ver las obras? ¿Cuándo se va a ver la mitigación a esas tantas necesidades que tiene nuestro campo araucano? Seguramente esas son algunas de las preguntas que tienen ustedes, mis estimados amigos. Pues quiero invitarlos para que sigan hasta el final de este video porque Álvaro Augusto Castellanos, quien es el coordinador regional de la ART, nos entrega detalles de lo que se viene a corto, mediano y largo plazo en el marco de la implementación de estos planes de desarrollo con enfoque territorial. Empecemos por el municipio de Tame. ¿Qué obras se van a realizar y qué se les está socializando a estas comunidades? Hoy en día les estamos contando desde que después de aquello, de la firma, el 4 de agosto del 2018, pues hemos logrado tener ya un documento que lo hemos denominado portafolio, donde allí encontramos todas y cada una de las iniciativas debidamente organizadas, por Pilar y estableciendo cuál puede ser las que vamos a atender a corto, mediano y a largo plazo. De allí se construyó un documento adicional que lo hemos denominado POGO, que son los programas operativos de gestión de oferta. Esto no es más que conocer institucionalmente quién tiene el recurso para atender alguna de aquellas iniciativas. Una vez establecido quién es el que tiene el recurso, pues determinamos a su vez qué iniciativas debemos estructurar para ubicarles recursos y para poderlos hacer realidad. Estamos trabajando con la misma comunidad, es la comunidad la que postuló el proyecto, nosotros como agencia de renovación del territorio los estamos estructurando, los estamos determinando cuál es su costo y será la misma la comunidad la que lo ejecuta en la medida que el monto del proyecto nos lo permite. Estas iniciativas las sacamos del documento PDEF. Cada iniciativa tiene su código, por eso es que le hemos sido muy claro a la comunidad. La iniciativa que no haya quedado en el documento PDEF, nosotros como agencia de renovación del territorio no la podemos atender. La hará el Estado a través de otro mecanismo, pero en este momento son iniciativas que surgieron de este ejercicio de participación comunitaria, como fue el ir a los nueve distritos del municipio de Tame para oírlos, escucharlos, ver la necesidad que existe en estos territorios. Las primeras obras que nosotros vamos a adelantar en el municipio de Tame vienen a través de una estrategia que es lo que anteriormente llamábamos PIC, Pequeña Infraestructura Comunitaria, hoy las llamamos Obras PDEF. Aquí hay tres distritos ya establecidos, que está el PURARE, el Progreso y Libertadores. Ellos ya, sus habitantes, ya establecieron qué proyectos comunitarios quieren que se les adelante. En este momento necesitamos lograr seleccionar un operador en Bogotá, toda vez que ha sido difícil porque las personas que han hecho propuestas no han dado las garantías suficientes para que sirvan de operador en este ejercicio. En el departamento de Arauca, las obras PDEF se iniciaron a ejecutar en el municipio de Arauquita. Más de 900 millones de pesos ejecutaron directamente las juntas de acción comunal. Muchas gracias de todo corazón porque esto es una vivencia nueva, muy especial. Ha sido algo de asociación en donde todos queremos ser parte, todos queremos participar. Nosotros ejecutamos, pues la obra en sí como tal fue a finales del año pasado, pero este proyecto PIC venimos con este proceso desde el 2017. En el transcurso del 2018, la mayoría de tiempo, pues nos la hemos pasado arreglando documentaciones de nuestra junta. Habían muchos documentos que no los teníamos, nos tocó arreglarlos, sacamos la cuenta bancaria de la junta. Y ahorita en estos momentos, pues nosotros ya culminamos el trabajo como tal, la obra ya está terminada y nuestra junta pues está, estamos ahorita dispuestos y disponibles para contratar con cualquier entidad para nosotros hacer, nosotros mismos nuestros proyectos. Estamos trabajando desde el municipio de Arauquita y con las comunidades también, para aquellas convocatorias poder nosotros participar y además como departamento de Arauquita, de los siete municipios, somos cuatro municipios PEDEC en el momento y es poder nosotros postular los mejores proyectos a nivel nacional y poder tener el desarrollo y nos ayudan para el desarrollo también municipal. Esas obras PIC o PEDEC, sí tenemos la esperanza de que en el resto de lo que falta este año, las podamos adelantar, pero sí tenemos como iniciativas estructurar por cada municipio un proyecto en la parte productiva, uno en la infraestructura, estructurarlo para adelantarlo en lo que es la vigencia del 2020. Queremos que el próximo alcalde entre a ejecutar ya obras que el gobierno nacional ha facilitado en su estructuración y en la ubicación de recursos para ella. Otra de las figuras que ha utilizado el gobierno nacional para la inversión en las zonas afectadas por el conflicto armado son las obras por impuestos. Se anuncian importantes inversiones en el departamento de Arauca. La estrategia de obras por impuestos es un mecanismo que diseñó el gobierno nacional, de tal manera que los grandes contribuyentes pueden reservar el 50% de su impuesto para venir a alguno de los 170 municipios PDEP a hacer la obra que se ha postulado en un banco de proyectos. Esta es la buena noticia para el municipio de Tame en este momento. De 73 mil millones de pesos que fueron aprobados, la gran mayoría se van a ejecutar aquí en el municipio de Tame. La construcción del sistema de potabilización de agua para garantizar el servicio de acueducto en el municipio de Tame, esa es una partida de 6 mil 960 millones de pesos. Además de eso, hay la construcción de un acueducto con agua potable para las veredas Angosturas, el Triunfo y el centro poblado de Corocito, aquí precisamente en el municipio de Tame. Tenemos algunos recursos, casi 13 mil millones de pesos en recursos para dotación de escuelas del sector rural. Eso es una estrategia muy importante y es una fuente de financiación que tiene hoy en día el departamento de Arauca para hacer realidad algunas de las necesidades y proyectos que tiene. Entre esos, hay 43 mil millones de pesos que se va a repavimentar la carretera entre Caño Verde y la Antioqueña. Esa es una obra también que se va a atender con recursos que vienen de obras por impuesto. Para municipios como Fortul, como Saravena, ¿qué se está planteando? El año pasado se hizo el ejercicio en Arauca, como les decía anteriormente, 42 obras por más de 4 mil millones de pesos. Este año se van a desarrollar más de 32 obras en los municipios de Arauca, Saravena y Fortul por un monto de más de 4 mil 200 millones de pesos, que son obras que se van a ejecutar con las comunidades, con la Junta de Acción Comunal. Y de ahí ya los proyectos más grandes y macros que dependen de la agilidad de los municipios para elaborar los proyectos y en coordinación con la ART gestionar los recursos del orden nacional y, por supuesto, el aporte que haga el municipio. Así continúa en un diálogo directo y sincero ART, Comunidades y Gobierno Local, renovando el territorio, ceñidos al Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial como Carta de Navegación. Desde Arauca, informó Narlibet Gómez y Dailar Escalante.